hoy se hizo oficialmente el lanzamiento del ceiba gol aquí en la ciudad de la ceiba si efectivamente agradecidos con dios agradecido con ustedes como medio de comunicación tele ceiba siempre hice presente en todas y cada una de las distintas actividades deportivas que tenemos en todas las disciplinas hoy pues vamos a romper lo tradicional salimos del césped de la grama y nos pasamos a esta preciosura de playa como lo es la playa aquí en el hotel resort partenón es precisamente en el restaurante nazaro donde vamos a romper lo tradicional comenzaremos con fútbol playa voleibol playa y tiro de cuerda tres disciplinas deportivas por eso le pusimos ceiba gol olimpiadas 2024 porque porque eventualmente estamos aprovechando del un año olímpico parís 2024 con gran euforia haciendo una mini réplica ampliando las disciplinas para que pueda haber mayor oportunidad porque normalmente siempre nos enfocamos solo en el fútbol y no pasamos de fútbol entonces tenemos que aperturar recordemos que la juventud hoy pasa más atrofiada con la tecnología teléfono estable televisión que vengan a estar un día jueves 22 de agosto aquí en el hotel resort partenón con esa playa disfrutando de todo lo que se va a estar brindando ese día la municipalidad de la ceiba se hace presente en el ceiba gol apoyándolos al 100 definitivamente la institución críl es una institución que brinda pues el apoyo en lo que es la materia de rehabilitación a todo lo que es el litoral atlántico y nosotros como gobierno local como municipalidad de la ceiba pues siempre les damos un aporte significativo para realizar este evento que este año ceiba gol verdad y olimpiadas 2024 aparte de lo económico también le dan personal para que trabajen con el crila sí correcto verdad de parte de la municipalidad siempre está ese apoyo en recurso humano además del recurso económico verdad y nos ponemos a la disposición de ellos para pues aportar y apoyar en todas las actividades que ellos tienen contempladas este 22 de agosto y desde ya invitamos a toda la ciudadanía a que se sume a esta noble causa verdad para que nuestra gente reciba la atención que ahí con mucho esmero con mucha dedicación y sobre todo con mucha profesionalidad se brinda